¡Aquí están Magalí García, Rote Pena, Ailén Ramírez y Elisa, el 5 con todos ustedes esta noche! ¡Grupo Apertura de Ciara Moracito 2019! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora les presentamos a ustedes, a nuestra reina, a nuestra reinita, que representa la alegría de todas las fiestas. Aquí está con todos ustedes, reina de Teanaboracito 2019, ella es Karen Enciso. Vive en la esquina de mi corazón, mis besos me enamoran, me colman de pie, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pasa mi perfume, pa' mi corazón. Karen Enciso, reina de Teanaboracito 2019, espectacular. Seguimos, las alegorías festivas. Teanaboracito hoy, con su alegría no revivió, explotar y brillar carnaval, tu razón.